Hoy será la última vez que vuelva a creer en tus mentiras Hoy me alejaré de tu lado, vivirás en el pasado mejor tu vida Ahora, ahora, venimos más rápido que el viento Rompiendo todas las barreras Ya está aquí La Máxima Nix Play Amor no te vayas, jamás de mi vida Te llevo tan dentro que sin ti no sé qué va a pasar Amor no te vayas, dejando una herida Que tu sentimiento para mí sé que va a cambiar Nadie, nadie te quiere como yo Nadie puede besarte a mi manera Nadie puede enseñarte cosas nuevas Porque todos lo hicimos, ya pasó Nadie, nadie te quiere como yo Nadie puede atraparme aunque quisiera Nadie puede entender que tú me llevas Dentro del sentimiento dileno Y quien les habla, la voz extrema de todo el territorio nacional Néstor Gil Tenemos el gusto de presentarles al monstruo del estado Anzuategui Aquí está DJ Franklin Eduardo La mano dura de Anzuategui Patrocinantes El Combo Asesino J.S. Producciones La idea original Producciones José Ángel Campos Star Music Producciones Melena Producciones William En el paseo orinoco de Ciudad Bolívar Caenia Sound La super tienda de la música CD Music Calidad y profesionalismo Producciones Richard Coa Esto sigue es patrocinio El nuevo paso Amor no te vayas Jamás que en mi vida Te llevo tan dentro de sin ti No sé qué va a pasar Amor no te vayas Te da tu herida Que tu sentimiento para mí Se va a cambiar Nadie, nadie, nadie te quiere como yo Nadie puede besarte a mi manera Nadie puede enseñarte cosas nuevas Porque todo lo hicimos ya pasó Nadie, nadie te quiere como yo Nadie puede atraparme aunque quisiera Nadie puede entender que tu me llevas Dentro del sentimiento Dentro del sentimiento Dile, no Dile, no No sé cuánto te quiero 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 Que si te quiero Que si te me escondes Que si te me escondes Que yo iré por ti Que no No quiero decirte nena Que no No quiero decirte ahora Que yo soy tu lobo Que no Y tú eres mi loba Hoy por primera vez Conocí lo que es amor Enamorado Enamorado Tal vez De alguien Que nunca me querrás Que nunca sabrás Lo que siento yo Mezclando Franklin Eduardo La mano dura De Anzuateni Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Y no sé qué hacer Vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreí Pero no No es por mí No creemos En la casualidad Somos fieles Al trabajo arduo A la inventiva Al amor propio Y al entusiasmo Que nuestra juventud Exige ¡La máquina! En cada una De nuestras presentaciones Somos La máxima Explan La que manda En Oriente La que manda En Oriente Vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Veo llorar A veces sonreí Pero no No es por mí Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final Mi amor mío Ayer te llamé Ayer tarde Estuvo lloviendo Yo te llamaba Desde mi aposento Porque yo estaba Solo allí Y tenía mucho frío Sí, sí, sí frío Y en la noche Volví y te llamé Tu teléfono Desconectado Y ahora quiero Que me digas Si es que tú Te tienes a otro Y por eso es la razón Que tú no me respondes Si es que tú Tienes a otro Quiero que tú Me lo digas Si acabaste mi corazón Por ti yo me moriría Tienes mi amor Quiero que tú Me lo digas Si acabaste mi corazón Por ti yo me moriría Súbete La máquina Mi amor mío Ayer te llamé Ayer tarde Estuvo lloviendo Yo te llamaba Desde mi aposento Porque yo estaba Solo allí Y tenía mucho frío Sí, sí, sí frío Y en la noche Volví y te llamé Tu teléfono Desconectado Y ahora quiero Que me digas Si es que tú Te tienes a otro Y por eso es la razón Que tú no me respondes Y es que Si es que tú Tienes a otro Quiero que tú Me lo digas Y me lo digas Por ti yo me moriría Porque yo me moriría Y eres mi amor Que tú Me lo digas Si acabaste mi corazón Por ti yo me moriría Dale guaya Cada vez me enamoré Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se muera Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero multiplica La envidia no mata Pero multiplica Voy a darle motivo Que se muera de envidia Desde Soledad Estado Anzuategui Ay que rico mami Suena Suena Tu Miniteca La máxima Dixplay La que manda En Oriente ¡Fuera de envidia! Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita En la mano nomás Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita En la mano nomás En la oscuridad Eras la luz Que a mí me iluminaba Yo solo me reía Y ahí tú me besabas El destino nos unió Mas yo no supe ver Tú me corres dos días Y no supe qué hacer Me arrepiento mi amor Debo reconocer La máxima Dixplay Me arrepiento mi amor Yo no soy así Pequena Pequena Me arrepiento mi amor Debo reconocer De tu ternura Y de tu sencillez Me arrepiento mi amor Yo no soy así Y reconozco Que me muero por ti Me arrepiento mi amor Debo reconocer Me arrepiento Porque no debo Porque no puedo No puedo No puedo vivir Me arrepiento mi amor Yo no soy así Sin apreciar esa ternura Y no cabe duda De tu sentir Siempre había confiado en ti Y un día sin querer Yo descubrí Que me engañabas Que me engañabas Sin razón Pues yo te daba Todo lo que un hombre Puede darle a una mujer Para hacerla feliz Yo no comprendo Como tú fuiste a caer En la traición Habiendo tantas soluciones Para una separación Sentí que se rompió mi corazón Cuando te vi con él Agarrada de manos Mataste mi ilusión Con tu traición Se murió el gran amor Que sentíamos por años Mi gran amor Me tancho no Mi gran amor Que decepción Mi gran amor Se me murió Mi gran amor Ay que dolor Mi gran amor Me tancho no Mi gran amor Que decepción Mi gran amor Se me murió Mi gran amor Ay que dolor La máxima de Xplay La que manda en Oriente Yo no comprendo Como tú fuiste a caer En la traición Habiendo tantas soluciones Para una separación Sentí que se rompió mi corazón Cuando te vi con él Agarrada de manos Mataste mi ilusión Con tu traición Se murió el gran amor Que sentimos por años Mi gran amor Me tancho no Mi gran amor Que decepción Mi gran amor Se me murió Mi gran amor Ay que dolor Mi gran amor Me tancho no Mi gran amor Me tancho no Mi gran amor Se me murió Mi gran amor Ay que dolor No llores No llores chiquita No llores por él No sigas llorando Sufriendo a la vez Él no te quiere Disfruta cuando te ve Poco a poco en tu cara Las lágrimas caer No llores chiquita No llores por él No sigas llorando Sufriendo a la vez Él no te quiere Disfruta cuando te ve Poco a poco en tu cara Poco a poco en tu cara Las lágrimas caer No llores no llores No llores por él Que el arrodillado Va a volver No llores no llores por él No llores por él Que el arrodillado Va a volver DJ Franklin Eduardo No llores chiquita No llores por él Que ese nene detrás de ti viene arrodillado No siga llorando No siga llorando Que ese nene detrás de ti viene arrodillado Llorando 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 No siga llorando No siga llorando Que ese nene detrás de ti viene arrodillado No siga llorando No siga llorando Que ese nene detrás de ti viene arrodillado Bien arrodillado, bien arrodillado No quisiera aceptar lo que en esta noche me ha pasado Tanto amor y tanto cariño Tenía para ti solo un instante Que mi ilusión por ti dañaste sin querer Un claro vacío llena mi corazón Al saber que no te tuve y te perdí Somos una realidad que no emergió por casualidad De uno de los estados más pujantes de oriente Anzuategui Que triste es enamorar y ser De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Serializar Y hoy te digo Que te amo Me dices Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname 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 Quiero 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 Tus buenos amigos, pero te aconseja no salir conmigo Que soy gorrioncillo, que no tiene un nido Que ni una esperanza te podría dar Porque cree la gente, que un muchacho pobre No tiene derecho, para ser feliz Si el amor florece, cuando dos se quieren Ser pobre o ser rico, eso está de más Que soy pobre ya lo sé, eso no tiene remedio Pero para darte amor, no me hace falta el dinero Lo que yo te puedo dar, es lo que tú estás pensando No se compren la buquí, eso se consigue a más Que soy pobre, no le haces, para ser feliz Ay mi mujer Mezclando, mezclando, como si mañana se acabara el mundo Ante ustedes, DJ Franklin Eduardo La mano dura de Alzuaten, en versión Merengue Bomba Pobre de esa gente, que busca mis trapos Y que vive esclava, de lo material La gente se olvida, que Dios era pobre Y que a manos llenas, se cansa de dar Porque cree la gente, que un muchacho pobre No tiene derecho, para ser feliz Si el amor florece, cuando dos se quieren Ser pobre o ser rico, eso está de más Que soy pobre ya lo sé, eso no tiene remedio Pero para darte amor, no me hace falta el dinero Lo que yo te puedo dar, es lo que tú estás pensando No se compren la buquí, eso se consigue a manos Que soy pobre, no le haces, para ser feliz Ay mi mujer Quiero, que me recuerdes, con la canción que nos hacía callar Esa, que nos decía, de que algún día la despedida tendría llegar No, no es un capricho, tan solo es algo Que te quiero yo pedir, hoy para siempre Para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy, que tú te fuiste Soy yo, nuestra canción Para que nunca la olvidáramos nosotros Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte yo feliz Me voy, pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tu sueño y no pienses más en mí Venimos proyectando Una fusión interactiva Para definir lo que somos Sonando, sonando, como tú la querías Somos la Máxima Antrix Play La Miniteca La Miniteca Que no matraquea Que no matraquea A la hora de sonar A la hora de sonar La que manda En Oriente Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo Que te quiero yo pedir Hoy para siempre Para que te acuerdes de mí Adiós Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Soy yo Nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños Y no pienses más en mí Si tú te vas Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé cómo me ir Si tú te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te vas El dolor me comerás El dolor me comerá Un día más No podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Mira todo el valor Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te vas Si tú te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas El dolor me comerá Y un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te vas Regresa tu voz Te vuelvo a escuchar Es triste que ya no estés Si era solo un juego No me hubieras dicho Que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Si era solo un juego No me hubieras dicho Que me amabas Ni besarme como me besabas Ni engañarme para que te odiaras Todo este equipo estará bajo la dirección y producción de La Avalancha Creativa Miquel León Súbete, súbete, súbete La máquina El auténtico y único creador de esta maquinaria El auténtico y único creador de esta maquinaria Me salgo a caminar Tratando de olvidar Que me hiciste tanto daño con tus engaños No quiero llorar No quiero llorar No quiero llorar Ni volver a buscar No quiero volver a amar Si era solo un juego No me hubieras dicho Que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Ni engañarme para que te odiaras Ni engañarme para que te odiaras La maquinaria Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que tú volverás Todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufras de tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufras de momento Me quedas tú La máxima Te explica De lo que sucedió Entre tú y yo Debemos olvidarlo Y volver a comenzar Que un día tú y yo Lo dejamos atrás Sé que en algo te fallé Te juro que no era Mi intención Solo quiero abrazarte Sin miedo de asustarte Porque lo nuestro Aún no puede terminar Terminar Regresa a mí Y no me hagas llorar Te necesito Porque eres especial Sé que me quieres Pero no puedo Pero no puedo más Y ya estoy cansado De esperar Aún sé que te hice sufrir Y tienes miedo De intentar Y empezar de nuevo Empezar de nuevo La máxima La máxima Adiós, adiós Mañana no La que manda En oriente Juro que No debes dudar No debes dudar Amor Yo te amo Tengo que partir Debo partir Debo partir Debo partir Y tú No debes sufrir así Adiós, adiós Mañana me voy No 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 llores Hoy quiero de ti Una suiza Oh Mi amor Yo te amo Tú Tú Eres un Ángel Porque Tú Eres muy buena Yo Volveré Regresaré Porque Tú Eres un Ángel Porque Tú Tú Eres muy buena Eres muy buena Yo Volveré Regresaré Regresaré Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós Adiós, adiós Adiós, adiós 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 Adiós, adiós Dino Dino ROCHES No desmayes Rey, no creemos en la casualidad En todas partes suena la máxima Nixplay Y si no me querías, si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón Sofre, sofre Cuando quieras a otro, me vas a llorar, me vas a llorar Baby Súbete ¿O quién? La máquina Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Y ese te pague mal Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y sepas que otra ocupó tu lugar La máxima Nixplay La que no cree en bocones, ni ranchos destructores Muchachita de mi vida, yo te quiero con pasión No me niegues tu cariño, me pones triste en corazón He luchado por tenerte y tú no tienes decisión No me digas que no puedes porque tienes otro amor Nena, 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 que me da tormento En mi pensamiento hay correr dolor Nena, nena, que me da tormento En mi pensamiento hay correr dolor Cuando miro tus ojitos, cuando me ves cuando está el sol Es que ellos se ven bonitos cuando cambian de color No es solo lo que a ti te pasa Siempre andas muy deprisa Será porque tienes miedo de caer en mis caricias Nena, nena, que me da tormento En mi pensamiento hay correr dolor La máxima Nena, nena, que me da tormento En mi pensamiento hay correr dolor La máxima Nixplay Zona caliente, zona roja Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere Nadie se muere Guay, nadie se muere por un amor que te haya tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras Esto con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que te haya tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, esto con el tiempo se olvida Cada, 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 cada segundo que transcurre Cada segundo que transcurre, aumentamos tu adrenalina Aumentamos tu adrenalina Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que se ha hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión Nadie se muere por un amor que se ha hecho sufrir tu corazón De tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión A mí, la máquina ¿Quién está sufriendo? Ay, por un amor a quien le está doliendo ahora Ay, el corazón, te doy un consejo Olvídate de eso, porque hay personas en la vida que te están queriendo Nadie se muere por un amor que no le conviene Y desde hoy, la vida mía ha sido un infierno Porque te atido y ahora por ti me estoy muriendo Sé que una noche yo te fallé y hoy me disculpo Y tú comprendas que eso no fue una aventura Que sin tus besos y tus caricias vivir no puedo Y me hace bailar cuando tú me dices te quiero Tus besos y tus caricias Sé que nunca lo podré olvidar, de mi mente no puedo borrar Tus besos y tus caricias Cada noche quiero recordar esos besos que tú sabes dar La máquina Tus besos y tus caricias Ese amor que tú me sabes dar de mi mente no puedo borrar Tus besos y tus caricias Vida mía no puedo olvidar esos besos que tú sabes dar Yo soy tu moto, la que vivo a mano Y a pesar de todo, la sigo buscando Salgo cada noche a ver las estrellas Y después me sueño Y después me sueño Juntito con ella Cuántas veces pienso olvidarme de ti Pero corazón no puedo ser feliz Mi amor por paso me olvidaste de mi amor Pensaste que era toda tu ilusión Y ya tuve Y ya tuve Y ya tuve Y ya tuve Oye Te dije que Si yo Si hablan de amor Mami di que solo me quiere a mi amor Y aunque ya no estoy a tu lado amor Tú naciste para mí Tú naciste para mí En tu corazón Solo mando yo Yo soy el que te domina More vuelve a mí Porque yo sin ti Linda no quiero la vida Para qué quiero vivir Si no estás conmigo amor Por si no estás aquí Yo soy preso del dolor Vuelve a mí mi amor Mami vuelve a mí Dame tu calor Quiero ser de mí Está mezclando Está mezclando DJ Franklin Eduardo La mano dura de Anzuategui Number one en soledad Estado Anzuategui Y a los envidiosos Pobre Correos De tanto querer A esa mujer Está acabando conmigo More vuelve a mí Porque yo sin ti Mi vida es un martirio Mami dégate a creer Mira que no necesito Mami dégate a creer Que el amor no es un delito Vuelve a mí mi amor Mami vuelve a mí Dame tu calor Quiero ser de mí Quiero ser de mí La que siempre quise Solo tú La que me pagó Con la traición Ahora vuelves a buscar mi amor Ahora vuelves a buscar mi amor Tú Mami Mami Ahora tú Si me hablas Quieres llorar Mami Mami Ahora tú Parece que estás sufriendo Ahora tú Si me hablas Quieres llorar Que si te ves Ahora tú Parece que estás sufriendo Ahora tú Si me hablas Quieres llorar Oye Cuerpo y alma Mami 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 Madre de aquí Fuiste la que a mí Me hizo sufrir Y esa herida Se ha quedado aquí Y esa herida Se ha quedado aquí Tú No puedo creer Que estés aquí Tan arrepentida Tú No lo vi Y ahora vuelvo Y te digo Que no Y ahora vuelvo Ahora tú, para el seguir estás sufriendo Ahora tú, si me hablas quieres llorar Ahora tú, para el seguir estás sufriendo Ahora tú, si me hablas quieres llorar Ahora tú, para el seguir estás sufriendo Ahora tú, si me hablas quieres llorar Ahora tú, para el seguir estás sufriendo Ahora tú, si me hablas eres tu lado Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La máxima Bigs Play La luz de la bella ciudad nos envió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las noches que en velas solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo porque en tu cuerpo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba Yo te besaré Dame una madrugada Cerca del fuego de tu vera o del calor de tu almohada Me quiero despedir Entre sabanas blancas Como una noche inolvidable de nación envenenal Voy a pegarte a mí A corazón abierto Hasta que salga el sol Hasta que apague el fuego ¿Y al que te vas a ir? Me llame esta noche Te voy a amar sin fin Voy a clavar en ti Mi alma y mi nombre ¿Y al que te vas a ir? Te pediré al tiempo Que deje de latir Me voy a despedir Hasta que aguante el cuerpo Voy a morir en ti Mira que te vas a ir No con el recuerdo De que te amé con sentimiento Hasta el último amén Me quiero despedir Entre sabanas blancas Como una noche inolvidable de pasión envenenada Voy a inspirarme a ti A corazón abierto Hasta que salga el sol Hasta que apague el fuego ¿Y al que te vas a ir? Regálame esta noche Te voy a amar sin fin Voy a clavar en ti Mi alma y mi nombre ¿Y al que te vas a ir? Te pediré al tiempo Que deje de latir Me voy a despedir Hasta que aguante el cuerpo Voy a morir en ti Síguenos en Facebook Síguenos en Facebook Miniteca Miniteca La máxima de Xplay Pa' que sepas que yo soy el de verdad ¡Camo! Pá' que sepas que yo soy el de verdad